Por tratarse de una mujer que no sabe leer ni escribir, su propio abogado la engañó para que firmara documentos que la dejaron sin vivienda. En días pasados, Maelga Limber Chablé fue desalojada con apoyo de la Fuerza Pública de su hogar ubicado en la colonia Polígono 2 de Chetumal, capital de Quintana Roo, donde vivía junto a sus dos nietos menores de edad. De inicio se presumió que se trataba de un atropello, sin embargo, al verificar los documentos y todo el proceso, se confirmó que el asunto legal dio inicio desde el año 2008 y durante los 15 años de litigio existen documentos firmados por la mujer y todo indica que fue engañada por su propio abogado. Es un juicio del año 2008 en el cual se contestó a la demanda, se dio un domicilio para ir a recibir notificaciones, que incluso cuando se contesta la demanda, se allanan de la demanda, el término allanar en términos jurídicos es aceptar lo que te están demandando, las prestaciones que te están demandando y posteriormente todas las notificaciones fueron en el domicilio del abogado que la persona puso. Yo creo que aquí más el nada, tratamos de revisar si podíamos pegarle por el tema de la prescripción de la ejecución de la sentencia, porque la sentencia había salido desde 2010 y se ejecuta ahorita en el 2023. Sin embargo, estuvimos viendo que sí hubieron acciones durante ese tiempo de los 10 años tendientes a la ejecución, como fue la subasta pública del inmueble, que fue adjudicado posteriormente en el 2013, en el 2018 solicitaron una fuerza pública, no se ejecutó, posteriormente en el 2022 se hizo otra fuerza pública, pero no llegaron los elementos de la policía y fue ahora hasta este año de 2023 donde se hace efectiva la ejecución. La verdad que es lamentable que existan todavía abogados que se aprovechen de la gente, como en el caso de la señora, que es una persona que no sabe leer, no sabe escribir, y ella no sabía qué es lo que estaba contestando al momento de que contestó. La señora perdió lamentablemente su casa, yo creo que ahorita lo que tenemos que hacer es una cuestión social, ver de qué forma se la apoya socialmente, porque en el tema jurídicamente ya es un 99% complicado que se pueda realizar algo. Lamentó que el abogado que supuestamente defendía a la mujer fue quien realizó las argucias legales con las que despojó del predio, ya que por más que se buscó un argumento para ayudarla, el asunto está sentado sin vuelta atrás. Asimismo, dijo que el juez y actuario solo realizaron su trabajo, pues el que actuó con alevosía y ventaja fue el supuesto defensor. Lo cierto es que la señora Mael Galimber Chablés se quedó en la calle, por lo que se solicitó a la población ayuda, ya que es una mujer de la tercera edad y de escasos recursos. Para Notivision, César Castilla. Gracias. 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 Gracias.